¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Jan Sandoval y estamos ya listos para comenzar con el horóscopo. Atención, con el primer signo del Zodíaco. Empecemos de una vez con el regente del día, también regido por Marte. Atención, Aries. Aries, este va a ser un día donde tienes que tratar de cuidarte de cualquier asunto económico que pretendas negociar un pago, un cobro. Algo se retrasa a nivel financiero, pero también van a surgir soluciones ante estos temas inesperadas. Las situaciones que se presenten, que van a aclarar cualquier duda económica, de repente el retraso de un dinero surge de la nada y por apoyo de personas en las cuales tú no estabas confiando. A nivel afectivo, vas a tener por fin una conversación con alguna amistad, una persona que va a resultarse como un maestro, como un gran asesor. Por estas ideas vas a cambiar tu manera de pensar y te vas a dar cuenta de que te estabas equivocando en tus juzgamientos. Número de suerte es el número 20. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, no te cierres en ideas negativas. Ante esos planes que tú sientes no se van a llegar a dar. Estás perdiendo la fe con respecto a tus proyectos y te estás enfrancando en ideas que no son muy positivas. Esto te podría llevar a tener pleitos y conflictos con tu entorno. Es importante que mantengas una actitud positiva para tus planes. A nivel afectivo, la energía más bien es totalmente distinta. Vas a llamar la atención y vas a impactar. Hoy necesitas incluso hacer algo con tu imagen para poder resaltar porque vas a llamar la atención de la gente que te rodee. Esto te va a ayudar para aclarar inmediatamente cualquier asunto sentimental que esté en conflicto o bien atraer gente nueva si te interesa. Número de suerte es el número 9. Seguimos con un signo regido por Mercurio. Atención, Géminis. Géminis, tienes que tener un poco de cuidado con asuntos laborales. Puede ser que tengas nuevas responsabilidades, asuntos importantes, incluso cosas que comandar o manejar, pero podrías estar distraído o haciendo cosas paralelas y eso quitarle fuerza y de repente calidad a tu jornada laboral. Es importante que te fijes en detalles y te concentres en temas emocionales a partir de una conversación muy esclarecedora. Las cosas se empiezan a estabilizar, pero si tú no pierdes la inseguridad y esa duda con respecto a la seguridad que te brinda tu pareja, las cosas no van a cambiar. Número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, tienes que tener un poco de cuidado con los temas económicos. Podrías hacer inversiones un poco exageradas que no te convengan. Finalizas el día recibiendo algún tipo de propuesta a nivel laboral que puede ser muy positiva. Los cambios que necesitas a nivel de trabajo, ascensos o nuevas puertas se dan para ti si es que estás atento a tu entorno porque pueden venir por una propuesta. A nivel afectivo, la seguridad que tengas sobre ti, esa confianza en ti mismo que te está faltando y la voluntad, dice el 2 de bastos, para aclarar los problemas. Te acercan a esa persona, vas a vivir momentos muy positivos de reconciliación, dando tú el primer paso. Número de suerte es el número 6. Hemos finalizado con estos signos. Vienen más. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 y también al 445-0340. Este viernes 3 con 15 de la tarde. Siempre te lo hago recordar lecturas del tarot en vivo aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos del Zodíaco. Regresamos con más. Regresamos con más signos. Regresamos con más signos. Gracias.